Soy Eulalia Pérez Sedeño, profesora de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Me dedico fundamentalmente a los estudios de ciencia, tecnología y género, es decir, a las relaciones que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, pero centrándome en esa parte de la sociedad menos visible que son las mujeres. Lo que hago, o lo que hacemos fundamentalmente en mi grupo, es analizar las diversas teorías científicas en diversos campos, sobre todo en las disciplinas que yo denomino biosociales, porque son las disciplinas que se han utilizado normalmente para justificar el estatus inferior de las mujeres. Nosotros lo que hacemos es analizar esas teorías o esas hipótesis científicas y mostrar que están sesgadas, en el caso en que no estén sesgados, y en el caso en que no, pues no. Y también desarrollamos un campo que es la visibilización de mujeres a lo largo de la historia de la ciencia. Desafortunadamente en las historias de la ciencia son muy pocas las mujeres que aparecen, aunque gracias a la labor de muchas investigadoras en las tres últimas décadas, podríamos decir, pues cada vez son más las que están saliendo a la luz, a la vez que también salen a la luz muchos fenómenos olvidados. Por ejemplo, en las historias de la tecnología, pues siempre aparecen los grandes inventos, como la máquina de vapor o el aeroplano, pero muchas veces se olvida que hay inventos más cotidianos y que nos hacen la vida más fácil a todas las personas, y muchos de estos han sido desarrollados por mujeres. Otra de las líneas que desarrollamos es las de políticas científicas que favorezcan la integración de las mujeres en el mundo de la investigación y de la enseñanza superior. Bueno, yo nada más acabar la carrera fui contratada en la Universidad de Barcelona, donde estuve seis años. Luego allí, pues, me la mente que había era de investigación y, aparte de dar clases, pues comencé a hacer mi tesis doctoral, que terminé en la Autónoma de Madrid, donde me doctoré, porque después de los seis años en la Universidad de Barcelona, fui contratada en la Universidad Complutense de Madrid, y, bueno, a partir del año 1986, que es cuando se publica la Ley de la Ciencia, que es la ley que estructura todo el desarrollo, yo, sí, de la investigación y la enseñanza superior en nuestro país, pues, en esta ley se hacía mucho hincapié en la investigación, en que los profesores deberían investigar, no solamente enseñar, y, bueno, pues, fue como una especie de dinámica de una cosa lleva a otra. Ya, cuando acabé mi tesis doctoral, hice una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge, ahí fue donde empecé a trabajar en Ciencia, Tecnología y Género, y, bueno, pues, he seguido desarrollando. Después de la Universidad Complutense, saqué una cátedra en la Universidad del País Vasco, también seguí investigando allí, y luego ya, por fin, me vine al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde puedo desarrollar, digamos, que mucho más ampliamente mi carrera investigadora, porque las exigencias docentes son muy pequeñas, como se sabe. Bueno, yo creo que mis compañeras, sobre todo, y compañeros menos, pero, afortunadamente, desde hace 20, 25 años, tenemos un grupo de investigación bastante consolidado, donde constantemente se incorpora gente joven, y, bueno, es un grupo que hemos trabajado muy bien, y compenetrándonos muy bien, y animándonos muy bien, y cooperando muy bien, que es algo que no siempre se suele suceder, ¿no?, sobre todo en medios tan competitivos como es el de la investigación científica. Entonces, bueno, yo me quedo con estas compañeras y colegas, que son las que realmente, y la gente joven, mis doctorandas, ya doctoradas muchas de ellas, que me inspiran y me animan constantemente a seguir en la investigación, y formándome para poderlas formar a ellas también. Pues, que hagan lo que les guste. Yo creo que la investigación es algo que te tiene que gustar, porque se exige mucho esfuerzo, mucho tiempo, es un trabajo que no se termina, no es un trabajo de oficina, que tú puedes decir, a las cinco cierro, me voy, ya me olvido, yo sigo trabajando en casa, sigo leyendo, sigo estudiando, pero recompensa, recompensa con creces, sobre todo cuando puedes transmitirlo a otras personas y ver que les aprovechan. Gracias. 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 Gracias.